Me llama la atención mi querido Gonzalo Oliveros, el tuit que manda el Papa, ya lo leíste, lo comparto contigo y con la gente que hace posible ¿Qué tal Fernanda? Escribe el Papa Francisco, hemos roto los lazos que nos unían al Creador, a los demás seres humanos y al resto de la creación. Necesitamos sanar estas relaciones dañadas que son esenciales para sostenernos a nosotros mismos y a todo el entramado de la vida. Hashtag Earth Day, el día de la Tierra. Me llama la atención porque sí, hemos roto los lazos con la creación. Desde esa perspectiva religiosa, le hemos dado en la madre, básicamente, al planeta, pensando que hay para siempre, que hay planeta para siempre. Y hay grandes esfuerzos a nivel mundial. La propia declaración de hoy de Biden, de Estados Unidos, no esperará para abordar el cambio climático. Lo dijo ahí en el marco de la cumbre de líderes sobre clima y se comprometió a recortar la mitad de emisiones con efecto invernadero de Estados Unidos. ¿Dónde está México, Gonzalo, en todo esto? Sembrando arbolitos, lo cual es un error. Y gastando combustóleo, lo cual es un error. Y anunciando que va a tener más hidroeléctricas y etcétera, etcétera, que utilizan combustóleo, lo cual es un error. En eso está. O sea, la participación del día de hoy del presidente López Obrador fue realmente lamentable. Lamentable en todos sentidos. Y no hay quien le ponga un alto. O sea, llegar y decirle al presidente Biden, oiga, póngale más lana para que la gente siga sembrando árboles. Cuando ya el gobierno de los Estados Unidos dijo, es un error el programa Sembrando Vidas, porque lo que está sucediendo es que la gente, en lugar de preservar los árboles que tienen años, que tienen décadas, que tienen siglos, los están cortando para volver a sembrar árboles que les dejen dinero. O sea, es un atentado al medio ambiente, a la ecología. Y el presidente López Obrador lo vende como si fuera algo que es magnífico, lo cual es falso. ¿Me llega por parte de Volkswagen? Volkswagen. Volkswagen, Volkswagen. Que de hecho ya no va a ser Volkswagen, ¿sabías eso? Entonces. Va a ser Volkswagen, o sea, ya no va a ser con W, sino con T. Es ya con V. No, es que va a ser Volkswagen. ¿Volts? ¿T-S? No. Va a ser B-O-L-T-S, exactamente. ¿Por qué? Porque lo que van a decir es que ya son autos eléctricos. O sea, ya son autos eléctricos, entonces ya no van a ser Volkswagen como el auto del pueblo, sino van a ser Volkswagen, que son los autos eléctricos. Y los autos que vayan a ser autos todavía de combustión interna, van a ser apellidos, o la marca va a ser nada más B-W, ya no va a ser Volkswagen. Perdón con tanta confusión, pero va a ser Volkswagen ahora. ¿Volts? Volkswagen. Oye, qué inteligente nombre, ¿eh? Sí. Qué buen nombre, qué bárbaro, van a vender muchísimo. A mí me da mucho gusto por la gente de, que nos escucha además en Puebla, la gente de Volkswagen, que luego va a ser Volkswagen. Pues la gente de Volkswagen me mandó una bignonia. ¿Eh? Sí, es un arbusto de Pandora, una enredadera, de muy ágil crecimiento, puede alcanzar una altura de 5 metros, y me lo regala en el Día Mundial de la Tierra, la marca más querida de México, no solo porque trabaja para transformar, me ponen la movilidad, Fer, sino también nos esforzamos en conseguir cambios de pensamiento, a eso me refiero, que derivan en actos individuales a favor del medio ambiente. Fíjate, ya está bien. Busca sembrar conciencias verdes. Esto es, le tendríamos que mandar una bignonia al presidente Andrés Manuel López Obrador, a ver si se le prende tantito el foco y siembra tantito su conciencia verde. Sí, a ver si la siembra ahí en su verja, para que entonces ya tenga una enredadera ahí en sus cercas. Ahorita que decías de Volkswagen, fíjate que ya van a sacar su modelo eléctrico en México, ya está en los Estados Unidos, el ID.4. Es una maravilla, ¿eh? ¿Cómo es? Es una maravilla de coche. O sea, sí es, o sea, tiene la tecnología de Volkswagen, ya eléctrico, ya tiene un diseño muy, muy moderno. El tablero es una cosa enloquecedora. Las marcas de coches, perdón, no soy Cristian Moreno y no soy autos en imagen, pero las marcas de coches sí se han esmerado en ver la manera de transitar hacia los modelos eléctricos para que efectivamente la gente cambie la manera de no gastar tanto y que tu huella ecológica no sea tan terrible, ¿no? Porque todos tenemos una huella ecológica bien complicada. Miren, nada más yo con tonto tecnología que tengo a mi alrededor, pues imagínense ustedes. O sea, si yo les demostrar aquí, en la que hay gente que me ve en Multicast, entre micrófonos, interfaces, micrófonos inalámbricos, juegos de video, o sea, tengo para aventar para arriba, Fernanda. De hecho, algunas de estas cosas te las tengo que mandar para que las uses tú también y así ya no me siento tan responsable. Pues deberías, fíjate, porque yo de ti no he recibido un regalito. Primero me llega de Volkswagen que de ti, fíjate nomás. ¿Volkswagen te mandó? ¿Qué? ¿Una bignonia? Bignonia. A ver, tú sigue hablando y yo voy por la bignonia. Mientras Fernanda Familiar va por la bignonia, yo te voy a mandar un perfume, un perfume que te seduzca, un perfume de sándalo y lavanda y algunas esencias de bergamota para que entonces con todo eso puedas tú decir. ¿Cómo? A ver, a ver, la bignonia. Oye, qué cosa. No, no es una belleza. No, amo las plantas además. No, y está bien padre, está padrísima la bolsa que es también, que es reciclable de Volkswagen. Y vean la plantita y tiene unas florecitas bien bonitas. Ahí te estoy tapando, tú espérate para el otro lado. Ya me pusiste que me suba la bignonia. Ahí está, mira. ¿No? Ve como campanitas, ¿no? Está preciosa. Yo no conocí esta planta. Sí, sí, está muy bonita la bignonia, exactamente. La verdad. Es un arbusto, dice que es procedente de Sudáfrica, fíjate. Qué bonito. También bonito. Ay, un cariñito al Vlaki así en su cabecita. Me va a dar esta alergia. Aquí vamos a dejar la bignonia. Me va a dar alergia que me estás acercando la bignonia a las fosas nasales. Oye, ¿por qué? Así, mira, así está perfecto. Sí, está perfecto que dejes la bignonia y que me tape todo. Exacto. Ahí la vamos a dejar. Ya. Con la marca de Volkswagen que se vea. Muy bien por Volkswagen. Ay, pues yo sigo zapapacho. Y una felicitación a la gente en Puebla, lugar en donde también hay gente que se está esmerando por el cuidado del medio ambiente, que están esmerándose por... Hay empresarios en Puebla que mis respetos por la manera en la cual están creando empresa y al mismo tiempo están cuidando el medio ambiente. Bueno, en Puebla, en Crétaro. Oye, ustedes no saben todo el esfuerzo. Mira, son marcas que luego andan criticando. Bien que las consumen, ¿no? Porque por algo las consumirán. Pero no sabes el esfuerzo. Por ejemplo, Coca-Cola. Debería un día yo entrevistar a todas estas marcas y darles un programa para que nos cuenten en todo lo que hacen por el medio ambiente. No me puedes creer, ¿eh? Tienen cerros enteros que protegen. No sabes todo lo que hacen por el medio ambiente. Es muy importante. Y eso es algo que yo sí le voy a criticar a las marcas. Porque no lo dan a conocer. Deberían de hacer programas conmigo sobre eso. Pues ya, hay que hacerlo. Todo, FEMSA. ¿Qué hacen estas grandes marcas? Softec. Todas estas, ¿qué hacen por el medio ambiente? Oye. En lugar de estar en las noticias de que si el azúcar y esto deberían de también estar en la información, ¿en dónde qué hacen por el medio ambiente? Porque son... Van a decir que tú eres aliado del mafia del poder y que tú estás en contra de López-Batell y cosas por el estilo. Ya quisiera este señor hacer lo que hacen estas marcas por México, fíjate. Este señor se grilla, ya los hemos dicho muchas veces. No se trata nada más de sembrar arbolitos, se trata de una conciencia. Ya voy a acabar. Ahorita que dices 10 de la tierra y contaminación, la cantidad de queroseno y de turbosina que se está gastando hoy en día por la nueva ruta de los aviones, además de la contaminación de ruido y ya no hablemos de esta historia. Ya no te digo quién, porque ya se acabó esto, que me contó cómo el sábado pasado un avión iba de ida y el otro de regreso porque se equivocaron. Lo dije en Twitter, lo escribí hace tiempo en Twitter, dije cuidado, van a empezar con estas rutas a un tema de poder chocar y sucedió, está a un trix de chocar. Gracias. 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 Gracias.